La nueva sandez para intentar desacreditar la investigación por corrupción que comenzó con la publicación de los audios por IDL Reporteros es decir que ésta se está levantando para tapar el caso Odebrecht, que es para proteger a los amigos de los caviares como Toledo, Susana Villarán, PPK o Humala, que hay un cargamontón contra el fiscal Pedro Chávarri porque es el único con los pantalones para enfrentarse a los caviares y sancionar a sus políticos. Esto por supuesto no tiene ningún sentido porque el problema de Chávarri no es una corriente de opinión. Chávarri tiene que dejar el cargo primero por las numerosas irregularidades que rodearon su proceso de ratificación y su elección y en segundo lugar por la cadena de mentiras flagrantes en las que ha incurrido la última semana negando sus vínculos con el juez César Inostroza y su participación en una reunión con prensa amiga en casa de Antonio Camayo, dueño de ISA Motors. Con estas conductas Chávarri ha demostrado que no califica para el cargo de fiscal de la nación, que carece de las cualidades éticas para ocupar un cargo tan importante dentro del sistema de justicia y que le falta neutralidad para investigar a las altas autoridades como los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que lo ratificaron irregularmente. Quienes defienden ardorosamente a Chávarri parecen olvidar que no hay mayor garantía para que el caso Odebrecht prospere que un sistema de justicia limpio y el fiscal de la nación ha dejado de ser garantía de limpieza. Pero encima, en su afán por denunciar esta delirante conspiración, repito, caviar, se olvidan de un dato de la realidad que todos conocemos, que Keiko Fujimori y Alan García, con quienes parecen identificarse, también están seriamente comprometidos en las investigaciones del caso Odebrecht. ¿O acaso estas personas buscan una justicia que tenga la misma memoria selectiva? Que omitan estos nombres demuestra la ridiculez del argumento, la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción de quienes lo defienden a Chávarri y su preocupación por los avances de las investigaciones propiciadas por las conversaciones interceptadas que comienzan a involucrar a cada vez más figuras políticas de un sector concreto, como ahora ocurre con el cuestionado congresista Héctor Becerril. Personalmente no conozco a ninguna persona que quiera blindar a nadie dentro del caso Odebrecht y sí a muchos que han intentado hacerlo en el caso Lava Juez, diciendo, recordemos, que los audios eran ilegales, que debían salir todos juntos, que todo esto es responsabilidad de George Soros y ahora que buscan tapar a Odebrecht. Ninguno de los dos casos puede detenerse y como hemos repetido una y otra vez en esta columna, deben servir para limpiar a nuestra política de quienes desde todas las tiendas ideológicas se han enriquecido robándole al Perú. Muchas gracias.